Hola a todos, bienvenidos gente a un nuevo video del Fortnite, queda poquito ya para que termine la temporada y en este video pues os traigo un nuevo evento con desafíos y recompensas gratis en este evento pues vais a conseguir este graffiti gratis que habéis visto y aparte también llegarán unas nuevas skins a través de la tienda de objetos del Fortnite así que en este video os traigo toda la información como conseguir las recompensas gratis que skins nuevas llegan con este nuevo evento y también cuando van a llegar bueno amigos pues antes de empezar como siempre el código de mi canal roes con dos ss yt por si alguno de vosotros quiere comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite si este video os ha gustado y os ha servido ayuda dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el video bueno amigos pues pronto llega un nuevo evento con misiones y recompensas gratis aparte de que también llegan unas nuevas skins para este evento que se llama Fortnite Football Club Academy y este evento empieza el próximo 1 de diciembre y termina el 8 de diciembre del 2022 por lo tanto durará un total de 7 días por aquí vemos que pues nos indica lo siguiente que al completar, bueno al jugar 3 partidos o 3 juegos en este modo, en este mapa del creativo en Fortnite Academy Creative Island pues vamos a poder estar consiguiendo el spray este que estáis viendo de momento el bloco oficial no está disponible ya que esto se activará el próximo 1 de diciembre entonces ese mismo día pues tendremos que estar entrando dentro de un mapa del creativo el de Fortnite Football Creative Island Academy que de momento no tenemos el código cuando esté disponible pues os lo pondré en la descripción del video y tendremos que estar pues completando 3 rondas o 3 partidos bueno ese mapa obviamente pues tendrá que ver con el fútbol y tendremos que estar haciendo distintas cositas de fútbol no pues al estar completando 3 partidos o 3 rondas de algo que tendremos que estar haciendo en ese mapa pues ya nos van a dar este graffiti totalmente gratis que esa sería la recompensa gratuita de estas misiones pero aparte del modo este del creativo de Fortnite Football Academy y de las misiones y de la recompensa gratis también en ese mismo día van a salir unas nuevas skins a través de la tienda de objetos del Fortnite tanto es porque aquí se han filtrado las siguientes skins Lebron James, Neymar Jr., Klau Kim y The Grefg pero de momento solamente se han filtrado estas de aquí la de Lebron James que como veis pues es la misma skin que ya salió anteriormente pero con una nueva apariencia ¿no? con un nuevo aspecto esto no es un nuevo estilo sino que es una nueva skin con un nuevo aspecto ¿vale? incluiría pues estos dos estilos que estáis viendo aparecería en la tienda de objetos del Fortnite como también este nuevo estilo, esta nueva skin para Klau Kim ¿vale? toda la gente que tenga esta skin pues deciros que no os van a dar el estilo gratis sino que tendríais que compraros la skin nueva a través de la tienda de objetos del Fortnite aparte de algunas cositas más que pueden estar encriptadas y aparecerían en la tienda de objetos del Fortnite el mismo día 1 de diciembre cuando este evento esté disponible bueno deciros que podría ser incluso que las skins de Neymar Jr. y The Grefg pues tuvieran nuevos estilos con estos colores pero de momento esto no se ha confirmado y lo más probable es que estas dos últimas pues ya las dejen para la temporada número 1 del capítulo número 4 bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo pronto os traeré pues en concreto como estar consiguiendo el graffiti que tendremos que estar haciendo dentro de este mapa con el código etc así que estad atentos, activad la campanita gracias por vuestro apoyo, si os ha gustado el vídeo dejar vuestros me gustas suscribiros al canal, compartir el vídeo nos vemos en el siguiente, chao